Bueno, muy bien, señores, los datos del tiempo de esta hora en la capital cordobesa, bienvenidos. Hasta el mediodía estamos contando y mostrando que esa es la gran ventaja, lo lindo de este programa, poder contar y mostrar, esa es la gran ventaja que le sacamos a la radio. A ver, así está Córdoba a esta hora, los datos del tiempo actualizados según el Servicio Meteorológico Nacional. Cielo despejado, la temperatura a esta hora 11 grados 8 décimos, humedad 68% para hoy, tiempo bueno con viento del sector norte y ascenso de temperatura y una máxima espectacular, 26 grados para hoy. Muy bien, muy bien. Muy linda, jornada. ¿Y el extendido cómo estará? Bueno, vamos a tener días similares al de hoy porque, mira, el miércoles máxima de 26 con una mínima de 8, jueves desciende un poquito, máxima de 23 y así el día viernes máxima de 27 grados. Hay mucha amplitud térmica. Sí, 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 sí. Mucha amplitud térmica, sí, con respecto a la mínima que es de 11 para el día viernes, ¿no? Muy linda, muy linda semana. Bueno, muy bien. Algo de información de servicios. A ver, a ver, si tenemos algo de servicios. Bien, hoy cobran los jubilados nacionales terminados en 0 y 1, los beneficiarios cuyos haberes superen los 4.341 pesos y el día miércoles los terminados en 2 y en 3. Bueno, prestación por desempleo. Hoy cobran los terminados en 0 y 1 y el día miércoles en 2 y en 3. Muy bien, a ver, a los servicios de castración. Bueno, esta es una información que a más de uno le interesa. El Centro de Castraciones Municipal va a dar turnos a partir de mañana para castraciones en el mes de septiembre. Pueden pedir más información al 4.33.3741. Bueno.